hola amigos mi nombre es carlos soy de vaibuy.es y en este vídeo os voy a explicar cómo añadir un slide hasta a vuestra página de productos de book commerce vale para ello vamos a utilizar el plugin meta slider perdón smart slider 3 que lo encontraréis de forma gratuita en el repositorio de wordpress pero también dejaré un enlace en la descripción bien una vez lo instalamos y activamos nos vamos aquí smart slider y panel de control vale y una vez estamos dentro del panel de control le damos a crear nuevo proyecto vosotros entiendo que crearéis vuestro slide personalizado yo por no entretenerme y por ir un poco rápido voy a crear una plantilla vale voy a cargar una plantilla que por ejemplo va a ser esta bien ya tenemos el slide y voy a hacer una ligera modificación no está bien ahora aquí está bien vale entonces nos venimos aquí al general vale y entonces para agregar nuestro slide lo que haremos será ir a apariencia editor de temas vale yo ahora mismo tengo creado este y ahora lo vamos a modificar por el que hemos creado ahora entonces nos vamos a apariencia editor de temas y el archivo functions php vale yo borro este que es el slide que tengo hecho ahora recordar que para esto es recomendable tener creado un child team en en mi canal de youtube tenéis un tutorial en el que explico cómo hacerlo vale y entonces vamos a crear una una función que le voy a llamar slider woocommerce woocommerce vale entonces abre cierro paréntesis y abre cierro corchetes y aquí le decimos aquí vamos a copiar si nos vamos al slide aquí nos da este código php vale entonces vamos a copiar el código nos venimos al editor vale y dentro pegamos el código pero borrando las el abrir y cerrar de php las etiquetas de abrir y cerrar php las borramos vale y ahora voy a crear una acción para decirle dónde queremos que muestre el shortcode del slide entonces digo acción abro paréntesis comillas simples coma comillas simples y acabo diciéndole punto y coma vale en el primer parámetro le vamos a decir qué hook en qué hook queremos que se muestre esta función que con esta función lo que hacemos es pintar el slide a través de un shortcode para ello tenemos esta página vale también la dejaré en la descripción del vídeo en la que aparece una lista de todos los hooks de la página de archivos de la tienda y de la página de categorías de los productos de WooCommerce yo voy a utilizar este primer hook entonces lo copio me vengo al editor de temas y en el primer parámetro pego el hook y en el segundo lo que haremos será pegar el nombre de la función vale yo copio esto que es el nombre de la función y lo pego aquí y actualizo color vale el archivo se ha guardado correctamente y si ahora me vengo aquí a mi página el slide habrá cambiado por el que hemos creado ahora vale ahí lo tenemos vale nuestro slide bien pues eso sería todo si os ha servido de ayuda darle un like suscribiros al canal activar la campanita para recibir notificaciones cualquier duda o pregunta podéis dejarla en comentarios del vídeo y nos vemos en próximos vídeos hasta luego